Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes un excelente día. Hoy vamos a hablar de un personaje que ya lo identificarán ustedes, pero de inmediato. Él se llamó Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. ¿No lo ubican? Ah, bueno, pues en este momento lo van a ubicar. Mejor conocido como Cantinflas. Hombre, pues Cantinflas hoy es su obitario, su obituario. Él nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Y falleció un día como hoy, el 20 de abril de 1991. A la edad de 81 años. Y bueno, y déjenme decirles que, bueno, ya son las causas de su fallecimiento. No las vamos a platicar mucho. Él murió de cáncer de pulmón. Pero bueno, Pedro Moreno, quien a la postre sería Cantinflas, trabajaba como cartero, fíjense usted, trabajaba como cartero. Su padre le insistía que dejara esa chamba, ¿no? Y que se dedicara, como él, sus labores que tenía. Esto era en el puerto de Veracruz, donde radicaba. Su familia era de condición humilde. Y Mario Moreno ya había experimentado otros trabajos, como haciendo mandados, ayudante de su padre, como empleado de un billar. Y bueno, no satisfecho con esas actividades, decide viajar en busca de mejores oportunidades. Y bueno, viajó, pero no tan lejos. De Veracruz se dirigió a Jalapa, donde llegó sin un centavo. No tenía dinero realmente. Y bueno, a su llegada, andaba caminando, deambulando por las calles en el centro de la ciudad. Y ahí estaban levantando una carpa. Una carpa de espectáculos que en esos años eran muy, muy famosos. Se sentó a observar cómo hacían los trabajos para dejar instalada esta carpa. Y bueno, pues ahí se decide, se decide, pues hablar con el empresario. Y le pregunta si tiene algún trabajo para él. Y le dijo que, pues, ¿qué sabía hacer, no? Y él, pues, dijo que era, dice, a lo macho, a lo macho, soy bailarín. Y bueno, soy en la Ciudad de México, pero pues vine a Veracruz, pero se me acabó el dinero. Y por eso es que necesito sacar un recurso. Entonces, pues el empresario se la creyó y bueno, pues lo contrató. Y bueno, armaron la carpa, ayudó al armado de la carpa. Y bueno, fueron los inicios de su carrera. La primera actuación que tuvo en vida Mario Moreno Cantinflas fue en esta ciudad de Jalapa, en el Parque Juárez. Dice, porque en el Parque Juárez era donde se montaban los espectáculos de las carpas de variedades, ¿no? Entonces, en una ocasión, la compañía y el director le dijo a Mario Moreno que anunciara, y sin saber de qué se trataba, bueno, que anunciara el espectáculo, ¿no? Porque la persona que era el que animaba el inicio de la variedad de las carpas, pues no se encontraba, ¿no? Y entonces, el público al darse cuenta de la inexperiencia de este Mario Moreno, empezó a hablar, él se le atoraban las ideas, no podía expresarse, parece a mí, no se podía expresar claramente. Y se le enredaron, se le enredaron todas las palabras. Nadie entendía lo confuso que estaba, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, les hizo mucha gracia la forma en que anunció, y el mismo, y lo repitió, la gente se reía de eso, ¿no? Entonces, el segundo día, pues le dijo, pues ¿sabes qué? Ahora vas de nuevo, ¿no? Y pasaron los meses, y se regresó a la Ciudad de México, y bueno, ya con más experiencias trabajó, con más experiencia trabajó en otros sitios, ¿no? De variedades, y en una ocasión, en el Teatro Folies Berger, que era muy famoso en la Ciudad de México en aquellos tiempos, ahí se suscitó una anécdota que quedaría para toda la vida en la carrera del actor, que falleció a los 81 años, como les decía, un día como hoy, 20 de abril. Y bueno, este, se les, se suscitó, les decía yo, una anécdota que quedaría para toda la vida en la carrera del actor. De entre el público, este, que, pues era, decía chistes y como enredado lo que hablaba, ¿no? Este, pero era la parte, así era la, el tema que él había tomado, el personaje, ¿no? Entonces, para alguien del público y dice, ¿cuánto inflas? ¿Sí? Y sin proponérselo, ese borrachón, haciendo referencia a lo confuso, que no se le entendía nada, o se le medio entendía, sin querer, ese borrachito le bautiza con este nombre, que a la postre, ese cuánto inflas, se convertiría en cantinflas. Y bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero, ahora sí, nos veamos pronto. Que pasen un excelente día.